Tienen cada uno de ustedes muy buena noche, Dios me los siga bendiciendo en sus actividades diarias en esta oportunidad vamos a trabajar lo que son una serie de códigos para Windows 10 y la idea es que podamos suspender, invernar, apagar o reiniciar el sistema creando iconos vamos de lleno con el trabajo, muy bien, para poder crear un icono en este caso necesitamos crear un acceso directo, le damos clic derecho nos vamos a nuevo, acceso directo entonces en esta área vamos a agregar prácticamente la línea de código que nos va a permitir a nosotros poder realizar estas acciones entonces la primera acción va a ser suspender, solo para que vean como es el código este sería prácticamente el código, siguiente y le ponemos de nombre suspender bien, finalizamos, clic derecho, nuevo, acceso directo, vamos con otro ahora vamos con invernar, para invernar escribimos shootdown.exe espacio diagonal h muy bien, entonces invernar perdón, invernar, ahí estamos disculpen, muy bien, ahora vamos con el siguiente clic derecho, nuevo, acceso directo y el siguiente será el de apagar sistema en este caso shootdown.exe menos S que significa sistema menos T que significa tiempo y este 00 pues sería prácticamente el tiempo que desea establecerle que se apague la máquina, puede darle 60 segundos 90 segundos, dependiendo de lo que usted desee muy bien no le voy a dar doble clic o de lo contrario mi máquina se va a apagar así que estoy haciendo esto con mucho cuidado clic derecho, nuevo, acceso directo y el otro código sería el de reiniciar en este caso sería shootdown.exe menos R que representa reiniciar menos T que es el tiempo y el 00 que serían 2 segundos siguiente y de nombre reiniciar ok ¿cómo darle iconos? sencillo, le damos un clic derecho encima luego nos dirigimos a propiedades en propiedades vamos a a ver las opciones que nos aparece ahorita en el menú ok, vamos de nuevo clic derecho propiedades se nos está poniendo un poquito rebelde Windows en esta oportunidad pero vamos a ver ahí estamos muy bien entonces para el botón reiniciar solo nos vamos donde dice cambiar icono nos da este mensaje de advertencia presionamos aceptar podemos descargar el paquete de iconos de internet también pero tienen que ser con extensión ICO muy bien entonces selecciono aceptar aplicar aceptar y listo vamos a probar con el de apagado también podemos utilizar el mismo ícono hay más variedad de íconos pero eso pues ya usted decide como desea personalizarlo hibernar vamos a ver que le podemos poner hibernar veamos 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 pongámosle este nada más solo por referencia suspender igual ok en este caso nuestra dirección no está no está arrojando otro muy distinto veamos vamos vamos a copiar esta y lo vamos a pegar acá muy bien ahora sí vamos a verificar cuál podríamos ponerle este bastante sencillo aplicar aceptar y listo ya solo está de ejecutarse no lo voy a ejecutar porque si no pues estaría echando a perder el presente video es cuestión de que usted lo practique yo voy a estar dejando los códigos en la descripción de este video si te gustan mis videos like y comparte con tus amigos porque esto me motiva a seguir adelante gracias gracias por tu fin de mala atención te saluda Gabriel Godínez y ponlo en práctica porque esto te va a servir y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy mañana y siempre